La grota yungueña Se había embarracado aproximadamente unos 80 o 100 metros Preste atención con la siguiente información La madrugada de este jueves un bus se embarrancó en la ruta La Paz-Rubrenavaque Entre Caranavi y Alto Beni Según el reporte preliminar el vehículo con pasajeros se precipitó cerca de 100 metros El hecho había ocurrido cerca de la una de la mañana El grupo SAR, Caranavi y también policías realizaron el rescate de heridos Y fueron auxiliados al centro médico de Caranavi De forma preliminar se habla de tres personas fallecidas y más de una decena de heridos El país de la grota yungueña El mismo sería embarracado aproximadamente unos 80 o 100 metros Donde hasta el momento se tienen tres personas fallecidas También tenemos al chabuel que estaría atribucionado Están trabajando en este momento en el rescate de estas personas Y verificar las causas del hecho Usted es protagonista de este sector Participen yo periodista de Telepaís al 715-25700 Vecinos denuncian que rellenaron de tierra y piedras Los baches de la rotonda del puente al inicio de la avenida Bolivia Al final de la avenida Cívica Y vecinos piden reubicar este contenedor de basura Ubicado en la calle Max Paredes En la plaza Marcelo Quiroga Santa Cruz Debido al peligro que genera Y una familia busca desesperadamente a su mascota Llamada Cleo Piden referencias al celular 606-17079 Continuamos con el desarrollo de la información Asambleístas de Creemos llegaron hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro Para realizar un plantón pidiendo la libertad del gobernador Luis Fernando Camacho A un año de su aprehensión Con carteles se estuvieron por algunas horas Y luego se trasladaron al aeropuerto para dirigirse a Santa Cruz Donde participarán de la caravana convocada en repudio De lo que denominaron el secuestro de Camacho Se fueron en medio de abucheos y gritos protagonizados Por un grupo que se presentaron como autoconvocados Estamos aquí en este día Que recordamos tristemente el año Un año ya del secuestro del gobernador Y estamos afuera de Chonchocoro Donde permanentemente se lo mantienen en situación de incomunicación Se violan sus derechos humanos Ustedes saben El código del régimen penitenciario La ley del régimen penitenciario A duras penas logra ingresar cierta parte de su familia Entonces a Luis Fernando Camacho se le violan sus derechos humanos Y se aplican métodos de tortura blanda Entonces hoy vamos a unirnos todos los bolivianos Para pedir que liberen a Luis Fernando Camacho Vaca Y en ese sentido nuestra presencia hoy en el penal de Chonchocoro Pero también las diferentes movilizaciones que se van a realizar En ciudades, en provincias Como en el caso de Santa Cruz Donde está convocada una caravana ciudadana Una caravana democrática Para pedir la libertad de Luis Fernando Camacho Un similar panorama se vio en cercanías de Plaza Murillo Donde el CONADE, activistas y plataformas ciudadanas Realizaron un plantón al frente del oficio legislativo Recordando un año de la detención de Luis Fernando Camacho Y pidiendo libertad para los presos políticos Al señor Luis Fernando Camacho Al señor César Rapaza Y a la de la resistencia Cochala Tienen que darles libertad Tienen que defenderse en libertad Porque no han cometido ningún delito Su delito ha sido defender la democracia Ser parte de toda una opinión de Bolivia Que queríamos que se respete la democracia Exigimos, pedimos a esos jueces A esa justicia podrida Que estos señores se defiendan en libertad Y vamos a seguir manteniéndonos activamente en vigilia Para ya no aguantar este tipo de atropellos Que está haciendo el actual gobierno Por eso nuevamente decimos Libertad para todos los presos políticos, compañeros Por su parte, diputados de oposición Aseguran que este 28 de diciembre Es un día nefasto para la democracia Afirman que el gobernador de Santa Cruz Fue secuestrado sin argumentos Y con fines políticos Durante este año del secuestro del gobernador Hemos visto las diferentes maneras En que ha venido actuando la justicia En nuestro país Sin duda han tratado de sembrarle Procesos y arbitrariedades Para poder seguir manteniéndolo aquí En la cárcel de máxima seguridad Que existe en nuestro país En el penal de Chonchocoro Vamos a seguir insistiendo Y actuando a través de su defensa De Luis Fernando Camacho Para hacer prevalecer su derecho De que Luis Fernando Camacho Esté en libertad De que Luis Fernando Camacho Se defienda en libertad Porque nunca existió Un golpe de estado en nuestro país No existieron esos hechos De golpe de estado No existió terrorismo en nuestro país Lo único que existió Fue una defensa aférrima Por la libertad y la democracia Y en contra En contra del abuso de poder Del movimiento socialismo Y en contra del fraude Que cometió Bob Morales Y el gobierno Desplegará uniformados En Santa Cruz Para la marcha prevista Este jueves Por el año de detención Del gobernador Luis Fernando Camacho Esperamos de que sea Como mencionan Una marcha pacífica Sin embargo Es importante tomar Los recaudos correspondientes Si bien hay anuncios de marcha Hasta el momento De acuerdo a los reportes De inteligencia No se registra Una concentración importante De personas Lo cual demuestra De alguna manera Que también la población Se ha dado cuenta De cuál es el comportamiento Que han tenido estas personas Y por qué se los está investigando Ya hemos sido claros No es usual No es casual Que una persona Un X Este realizando depósitos A una cuenta De un alto miembro Ya sea de las Fuerzas Armadas Tenemos información en vivo A esta hora de la tarde Jedy Tarqui Se encuentra en la cárcel De Chonchocoro Existe tensión Por una protesta En el sector Hoy se cumple un año De la detención De esta autoridad Jedy ¿Cuál es el ambiente Que se vive? Adelante Buenas tardes Así es Buenas tardes Como tú lo decías Nos encontramos En el municipio De Viacha En la provincia En Quisive En Puertas De lo que es El penal de máxima seguridad De Chonchocoro Y hasta este punto Se han dirigido Bueno decenas de personas Que les vamos a mostrar En este momento En imágenes Ellos se han identificado Como autoconvocados También representantes De las víctimas De Sencata Y Sacaba Lo que ellos afirman Es que se van a quedar En vigilia Hasta el final De la tarde También están En este punto Algunas autoridades Originarios Que dicen representar A las 20 provincias De nuestro departamento Ellos están pidiendo Según ellos Que no se pueda liberar Al gobernador Luis Fernando Camacho En horas de la mañana También estuvieron presentes Algunos diputados De oposición De creemos Quienes estaban pidiendo La liberación De la autoridad De Santa Cruz En este caso También han llegado Se han llegado A enfrentar Hay amagues De enfrentamientos Con este grupo Sin embargo Ellos se han retirado Ya hasta el aeropuerto Para poder llegar Hasta Santa Cruz También estarían Participando De esta caravana No hay resguardo Policial Hasta este momento Tampoco Ningún efectivo policial Se ha acercado A esta gran cantidad De personas Que está protestando En puertas del penal De Chonchocoro El informe Bueno el informe El panorama Que les podemos mostrar A esta hora de la tarde Desde el penal De Chonchocoro Donde se encuentra Una vigilia De decenas de personas Que están ahora Protestando También conmemorando Un año De la detención Del gobernador De Luis Fernando Camacho Autoconvocados Se reúnen en vigilia En puertas del penal De máxima seguridad De Chonchocoro En horas de la mañana Hubo amagues De enfrentamiento Con otro grupo Que también se citó En el lugar Por el momento No hay resguardo policial Gracias Heidi Por esta información Te veo en breve Acabo de ver Usted dijo Que hay paro Y en la mañana No había ningún cartel No nos dijeron nada Que personal Que no asistiera A su fuente laboral Se deberá generar Los despectivos Después Desde la gerencia De la caja nacional De salud Cuestionan Que los trabajadores Ingresen a un paro De 48 horas Coincidiendo Con el feriado largo Anuncian descuentos Y también sanciones Ninguno De estos puntos De los cinco puntos Vulnera Derechos laborales De los profesionales Médicos En la posición Del gerente De la caja nacional De salud Respecto A las peticiones De los trabajadores En salud Que iniciaron Un paro De 48 horas Además Cuestiona las fechas Muy observable De que hagan Coincidir un paro En un fin de semana De fin de año Tomándose Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Incluso Para retornar El día martes Es muy lamentable Que vulneren Derechos Constitucionales De aquellos Afiliados Pacientes Que van Con un dolor Anuncia Controles En los hospitales Y policlínicos Y descuentos Para quienes No acudan A su fuente Laboral Vamos a recibir Todas las denuncias De aquellos pacientes Que no hayan sido Atendidos Y van a haber responsables Por una actitud Tan desatinada Trabajadores Afiliados Al sindicato De la caja Nacional De salud Llevan a cabo Un paro De 48 horas Exigiendo Más insumos Rechazando El cambio De banco Para el pago De sus sueldos Entre otros pedidos Hoy se cumple El primer día De paro convocado Por el sector Médico De la caja Nacional De salud Asegurados Llegaron Hasta los policlínicos En busca De atención Y se encuentran Con la sorpresa De que no hay Médicos Salvo El sector De emergencias Lamentan Que no se anunció De forma oportuna Y ahora tendrán Que esperar Hasta el próximo Martes Para ser atendidos Indican Que hay paro Médico Pero nosotros Yo me estoy enterando Así que Tendré que volver El martes Yo creo Porque no hay más Mañana no van a atender Van a atender El martes Para nosotros Un perjuicio Para los que estamos Enfermos Entonces El martes Voy a tener que volver Porque voy a esperar En van hoy día Quería que me atienda Pero No hay Ni más ¿Perjuicio? Sí Ni modo ¿Qué puedo hacer? No voy a tener que Atender primero El dos No más Estos son unos vagos Por irse Por irse Ya a su fiesta De hecho Porque otras veces ¿Por qué no Hacen el paro Después de la fiesta? A ver Ahí he visto Ahí hay que leer Qué cosa es La demanda Que esto Que lo otro Si la demanda Se puede hacer Después de las fiestas El paro De 48 horas Programado por el sector Médico De la Caja Nacional De Salud Es cuestionado Por las autoridades Ya que la protesta Está cerca Al fin de semana Y al feriado Largo De año nuevo Con la realización Del paro nacional En la Caja Nacional De Salud Desde el sector Médico Aseguran Que no tuvieron La intención De conseguir Una vacación De cinco días Teniendo en cuenta Que habrá Un feriado largo Por fin de año Esas aseveraciones Que han hecho Las autoridades De que este Fuera Una vacación Y no es una vacación Por supuesto Que nos incomoda Tener que tomar Estas medidas Este anuncio De paro Ya se venía Hace mucho tiempo Y las autoridades Han tenido Todo el tiempo Para por lo menos Darles una llamada Una nota No ha habido Nunca nada De parte de las autoridades Eso es lo que nos preocupa Una vez más Acusan a la administración De ser los culpables Del paro Ya que no habrían Atendido El pliego petitorio De forma oportuna Las autoridades Sabían Que tenía un plazo Hasta medio día De ayer Miércoles De lo contrario Sabían Que si Se hacía el paro De 48 horas Entonces ¿Dónde salen De que cinco días? La incapacidad De las autoridades Lamentable Lamentable Desde el sindicato médico No temen Por sanciones económicas Por el paro Asumiendo Que tienen derecho A la protesta Ya desde un tiempo A esta parte Vienen siendo declarados Ilegales Por el ministerio De trabajo Y eso implica descuentos Eso lo saben bien Las bases Y pese a todo Han tomado esta decisión De ir al paro De las 48 horas ¿No? La atención es irregular Lo que ocasiona La molestia De los asegurados A la Caja Nacional De salud 21 presentes Existe el coros Reglamentario Para su instalación De la Cámara De Senadores Hermanos Presidentes Instalamos la vigésima Segunda sesión Ordinaria De la Cámara De Senadores Absortamos Al presidente De la Cámara De Diputados A convocar La sesión De manera inmediata Revisamos temas políticos El Senado Ha rechazado En su estación En detalle El proyecto de ley Que regula El funcionamiento Y transición Del órgano judicial Y el tribunal constitucional Hasta que se elijan Nuevas autoridades judiciales El proyecto de ley Vuelve a la comisión De constitución La Cámara De Senadores Aprobó en grande Pero rechazó En detalle Un proyecto de ley De la senadora Silvia Salame Para regular La continuidad Administrativa De los altos tribunales En caso de que Los magistrados Y consejeros Del órgano judicial Cesen en el cargo Senadores del MAS Consideran que La prórroga De mandato De los magistrados Es inconstitucional Pero consideran Que está en manos De la asamblea Legislativa plurinacional Acelerar las elecciones Judiciales Nos han enchufado Una decisión Totalmente Inconstitucional Nosotros La asamblea Principalmente El senado Hemos hecho Todos los esfuerzos Correspondientes Para llevar adelante Las elecciones judiciales Lamentablemente Nos truncaron No se pudo También hemos presentado Algunas leyes Que vayan a acelerar Estas elecciones Judiciales Lamentablemente También Bajo instrucción Del poder ejecutivo Han sido truncados En los diputados Esperamos que esto Se pueda acelerar Y la siguiente semana Seguramente En la sesión Que convoque La directiva del senado También vamos a ir Debatiendo este tema Mientras que Los senadores De la oposición Aseguran que Continuarán insistiendo Que se aprueben Leyes Para impedir Que los actuales Magistrados Continúen ejerciendo Sus funciones A partir del 2 de enero Del próximo año Vamos a ir al ataque Vamos a ir a proponer Primero La ley 144 Que sea aprobada Para definir En tiempo y materia La elección judicial Segundo El tema De la nulidad Y la cesación De estos señores Tercero El tema De la administración De justicia A través de tres Proyectos de leyes De leyes Que hemos aprobado En el senado Los magistrados Decidieron prorrogarse En el cargo Bajo el argumento De que no se eligió A sus reemplazantes En elecciones judiciales Los sevistas Y opositores Acusan al gobierno Y al ala arcista De haber saboteado Dicho proceso electoral Para mantener A los actuales tribunos El senado Aprobó declaraciones Contra la prórroga De magistrados Y el receso Parlamentario Dispuesto por David Choquehuanca Una multa De comunicación Una minuta Mejor dicho En contra de la aplicación Del mandato De magistrados Y otras declaraciones Fueron aplazadas El senado Aprobó este miércoles Declaraciones camarales Que expresan Su rechazo A la prórroga En el mandato De los magistrados Y el receso Legislativo Decidido por el Presidente Nato De la asamblea Legislativa David Choquehuanca El senado Declara que es De imposible Cumplimiento La decisión Del tribunal Constitucional De prorrogar En el cargo A los magistrados Al considerar Que se usurpó Funciones de la asamblea Con esta determinación Declara El de imposible Cumplimiento El punto Resolutivo Cuarto De la declaratoria Constitucional Pues ha sido Emitido por el Tribunal Constitucional Lo que decíamos De la nulidad Del numeral Número 4 Y de la cesación De las autoridades Pertinentes Eso si ha sido Aprobado Asimismo la cámara Alta Considera Ilegal El comunicado Emitido El fin de semana Por David Choquehuanca Para dictaminar Receso Legislativo Cuando el pleno De la asamblea Legislativa Había rechazado Esa posibilidad Quien decide Es la asamblea No el presidente El presidente Nos ha mandado Esta iniciación De las vacaciones Parlamentarias Sin firma En esta misma sesión Los senadores Presentes Aplazaron La aprobación De una minuta De comunicación Que planteaba Que el ministerio Público Inicie acciones Penales Contra los magistrados Que se prorroguen En su mandato Y otras resoluciones Contra la ampliación De mandato De magistrados Se han aprobado Algunas Resoluciones Más leves Más simples Había unas más duras Que se había enviado Para ordenar La detención La sesión Del senado Se instaló Desoyendo El receso Parlamentario Dictado Por Choquehuanca Se logró Para su instalación Un quórum De 21 De 36 Senadores Entre Evistas Y opositores